El conductor expresó temer ser víctima de una extorsión por parte de Wendy Guevara y Kimberly, la más preciosa, a quienes llamó piojas. El periodista Alex Caffey reveló que procedió legalmente contra las pérdidas conocidas influencers pertenecientes a la comunidad LGBT+. Y es que el comunicador expresó que recibió amenazas por parte de Wendy Guevara y Kimberly, la más preciosa, a las pérdidas, realizaron una transmisión en vivo en días posteriores a la marcha del orgullo LGBT más realizada en Mérida, Yucatán el pasado 18 de junio, donde las polémicas creadoras de contenidos alternaron con otras figuras del medio como Manelic, Romina, Marcos, Trix y Starica Eli. Sin embargo, mostraron su descontento con Lorena Herrera, quien también fue parte del elenco que se presentó en el y es que, las pérdidas, refirieron que la actitud de la exuberante rubia dejó mucho que desear y que incluso se portó grosera con el público, además de rehusarse a compartir camerino con el resto del reparto. Las mujeres transexuales que saltaron a la fama con un vídeo viral hace años, en el que se les ve extraviadas en un cerro, quedaron impactadas con el supuesto comportamiento de la cantante de Desnúdame el alma, pues tenían deseos de conocerla y convivir con ella. La verdad les voy a decir algo, ella pidió que nadie de nosotras ni nadie de los que se fueran a presentar estuvieran en el camerino donde ella iba a estar. Yo dije bueno, a lo mejor porque ella está acostumbrada, dijo Wendy Guevara en el clip. Punto punto. Recuerden que la que es payasa cae gorda. Para su mala suerte nosotras estuvimos ahí. Ella se quedó en su camioneta, no le gusta ser sociable, no le gusta estar conviviendo, eso ya es problema de ella, agregó Kimberly, su dupla. Ella se quedó en su camioneta. Ella se quedó en su camioneta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.